Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Abadol de la NES y vamos al segundo nivel Me baja el volumen porque soy tonto A ver si me lo puedo subir, que lo escucho yo bajito, yo Yo creo que está bien Vale, me... Ay Vale, la pared antes de que me explote en la cara Vale, los calamarinos asesinos Ah, super A ver, ese no recuerdo que era ¿Verosidad? Speed, tal vez, me lanzan los dientecitos El planeta asquerosito Y bueno, entonces voy a agudiar porque el emulador Está ya cuando hay demasiadas cosas en pantalla Aún tiene la evolución de mi Arma favorita Y aparte aquí creo que no la cambio más Aquí está la lengüita Un rico lengüetazo Con misiletes El poder, que creo que es un escudo A ver, la boquilla No toque las paredes O voy a morir O parpadea todo Si el OBS está grabando bien esto Porque el OBS con los juegos clásicos se pone loco Y vuelven las cosas invisibles Ok, calamarino Otro escudito O sea, otra guardada Viene vos El amigo de los ojos pispiretos Los niveles no son muy largos Venga, acá el vocifero Este muestro un poco, Visco Bueno, yo creo que estoy parlando con las Con las pelotillas y el Drainball en la vida Te huele la cara, hijo Y bueno, aquí cambia las perspectivas del juego Uf, un de innovación Ningún juego había hecho esto antes De este, creo Y bueno, toca parar Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego